y qué tranza mi gente de youtube hoy les traigo un script acá para pet simulator vamos a ejecutarlo está muy bueno si lo quieren va a estar en los comentarios es este vamos a ver ok acá está el menú y es para android porque como ven lo podemos mover el menú así que pueden acá tienen muchas cosas auto farm tracker auto farm y más también auto pn que yo los tenía aprendido también tenemos tenemos boost para que se pongan los autobooth y acá auto convertir en golden y éste es como este no lo entiendo mucho pero si les ha gustado el vídeo de hoy que no es la gran cosa pero es algo si les ha gustado el vídeo me podrían dar un like y y suscribirse o miren chicos también lo pueden esconderse en el vídeo acá acá no sé si lo pueden ver pero hay como un menú déjame déjame les enseño bien miren acá solo lo ven ese botón como ven lo pueden esconder y lo pueden poner atrás pues el script yo no lo uso tanto pero si lo uso en veces cuando pero tengo con mucho por cierto si piensan que esto es mi cuenta original pues no es mi cuenta original tengo otra cuenta donde ya estoy en el tengo nivel máximo tengo todo ya pero pero no sé si alguien me quiere apoyar y darme una huge pet que siempre he querido tener una y pues no sé si me podrían apoyar uno de ustedes si me podría regalar una que que no sirva pues todo pero nada más quiero un huge pet porque he soñado con uno ya hace tiempos pero he farmeado como hasta he farmeado como hasta por he farmeado día tras día con mi cuenta la que no la que esta no esta esta no recargo ni nada esta no sé si les gusta mi nueva skin está buena y pues sí chicos no sé si me podían ayudar en mi me podrían dar una una huge pet por favor solo se agradecería muchísimo si me dieran una así que no sé ustedes si me podrían dar una huge pet cualquiera como la las más últimas las más viejitas no importan que sea una huge pet por favor o no sé por favor no sé si me harían un favor si les ha gustado el video de hoy porque espero que si les haya gustado nos vemos hasta la próxima adiós